acuítados ya hemos visto si habíamos llegado hasta acuífugos muy bien entonces vamos a ver si está en legal ya continuamos un poco más perfecto ya habíamos indicado de que hay dos tipos de clasificaciones que hemos visto sabiendo eso no sin ser una primera clasificación de aguas subterráneas es la genética que se llama de acuerdo a su origen de los toros prácticamente entonces hay acuíferos porosos acuíferos misurados y acuíferos cásticos porque se dice acuíferos porosos porque los espacios donde se encuentra almacenado el agua son los poros de la roca y es una porosidad primaria que se ha formado al esos poros se han formado al formarse la roca sedimentaria en un fondo marino digamos la sedimentación durante el proceso de sedimentación y lintificación el otro la otra variedad son los acuíferos de fisura o grietas las rocas una vez formadas casi sean que tengan muy poca porosidad o nada cuando se fracturan por fuerzas tectónicas aumenta su porosidad entonces la porosidad se llama secundaria el agua está en las fisuras como el caso del silala el silala tiene acuíferos está en mimbritas y esas mimbritas si bien tiene algo de porosidad pero su porosidad ha aumentado gracias a las fracturas están fracturadas esas mimbritas que es una roca volcánica en este caso del silala y después las rocas cásticas en este caso los carbonatos de calcio las calizas y las alas que esos sedimentos cuando entran agua se disuelven y sus iones se van y dejan cavernitas pequeñas por donde se reúne el agua eso lo utilizan en españa ese tipo de acuíferos en madrid o en barcelona creo el otro tipo de acuíferos es una clasificación en función de la transmisividad es mucho más técnico que es transmisividad hemos dicho que es el producto de la permeabilidad por el espesor saturado y se divide en acuíferos que son formaciones geológicas capaz de contener en los espacios vacíos agua y transmitir agua a los pozos y de ahí vienen los acuitardos también son formaciones geológicas que tienen cierta porosidad también cierta impermeabilidad por ejemplo las arenas o areniscas mezclados con limos y arcillas si bien tiene porosidad es almacena pero dejan pasar poquito de ahí vienen los acuícludos acuífugos acuícludos son rocas que están fracturadas también almacenan agua pero no dejan pasar casi nada o sea si bien tienen agüita no dejan pasar nada y los acuífugos que son unidades geológicas que no tienen poros no tienen fracturas no tienen nada no almacenan ni deja pasar bien vamos a ver algunos ejemplos de formaciones sedimentarias dice muchas veces se observa que hay alternaciones de estratos permeables e impermeables en realidad los estratos permeables son los acuíferos digamos y los impermeables los que no dejan pasar agua o sea una alteración de diferente de alternancia alternancias aquí en sí de diferentes acuíferos y acuífugos dice no vamos a ver alternancia de diferentes acuíferos y acuífugos acuíferos que no tiene agua no no nos quedamos acuíferos que tiene agua y acuífugos acuífugos que no tienen agua secos no almacenan ni nada no cada uno de estos acuíferos puede ser permanente permanentemente o temporal lleno de o parcialmente lleno de agua subterránea el ejemplo no vamos a ver un dibujito seguramente acá en formaciones geológicas sedimentarias muchas veces se observa que hay alternaciones de varios estratos permeables e impermeables o sea una alternancia de diferentes acuíferos y acuífugos cada uno de los acuíferos puede ser permanente allá está aquí es lo volado ya está desde pequeña no es necesario esto acabamos de ver eso estás bien esa alternancia que habla a ver ya saben es el perfil topográfico del terreno y el río que está acá este es el lecho del río la ladera de la montaña pero geológicamente que está formado de estos amarillos que se llaman acuíferos que son acuíferos formaciones geológicas que pueden que tienen poros para empezar aquí también tienen poros tienen por todo lo amarillos acuí pero quiere decir que puede tener agua en este caso por ejemplo acá arriba el nivel freático sea la división de la zona de saturación y la zona de aereación está dividiendo esto aquí no hay agua es puro aire cambio aquí está saturado de agua en acá también está saturado de agua y aquí está con aire aquí está todo saturado y este es completamente saturado entonces son los acuíferos que son formaciones geológicas que tiene agua y esto se puede cuando se basa pueden transmitir o formar los manantiales no y estos otros los verdes son los acuíferos que no almacenan agua tampoco pueden pasar entonces son impermeables prácticamente no continuando con la clasificación hemos visto la genética y hemos visto en función de su transmisibilidad ahora vamos a ver en función otra clasificación en función de la presión del agua pueden ser acuíferos libres confinados semi confinados aquí se llama bueno aquí el parámetro para determinar esto es la presión del agua esa es la clave la presión del agua que hay dentro del pozo hay algo que se llama acuíferos libres son formaciones geológicas que carecen de una capa sellante o confinante las de abajo pueden tener que está sellando el nivel permeable está directamente en contacto con la atmósfera la presión del agua es en el acuífero es igual a la atmosférica por debajo del techo del mismo bien fíjense acá este es el roca de acá es rojo es impermeable y el acuífero es este donde está el agua aquí y aquí arriba bueno todito este es el acuífero desde el suelo hasta acá pero en esta partecita del azul hacia arriba no hay agua sino del azul para abajo hay agua este es el nivel freático por el cnf y hacia abajo es el acuífero y hacia arriba es puro roca con aire entonces a esto se llama acuífero libre porque la presión del agua aquí el agua está ejerciendo subiendo hacia arriba hasta aquí y la presión de la atmósfera está bajando acá entonces está en equilibrio este es el equilibrio de la presión atmosférica y la presión hidrostática y la parte superior está en contacto con la atmósfera dice una parte de abajo es impermeable no ese es el embalse esa es la característica del acuífero libre tiene la parte superior con la zona de aire sonas puede llegar a veces en algún momento en la paz he visto que esto cuando llueve alto se llega a subir y empieza a beber manantiales. Pero en época de sequía o de época seca va a empezar a bajar el nivel, ¿no? Entonces la clave de esto es que la presión atmosférica es igual a la presión hidrostática en donde está el nivel preámbito, ¿no? Está en equilibrio. Abajo es impermeable, arriba es permeable. Impermeable quiere decir que no deja pasar agua. Impermeable quiere decir que deja pasar el agua. De ahí vienen los acuíferos confinados. Son aquellos que se encuentran en el subsuelo sellados por una capa inferior y superior. El material sellante puede ser un arcillo, o sea, está como un sándwich. El techo del acuífero es un acuícludo impermeable. La presión del agua en el seno del acuífero se estabiliza con la atmosférica por encima de su techo. Imagínense un sándwich de chola. La parte superior del pan es la capa sellante, o sea, el sedimento que no deja pasar nada. Y la capa inferior del pan es también el otro sello. Y al centro está el chanchito o lo que ustedes quieran, la carnecita con las verduritas. Eso para nosotros sería el acuífero. Entonces está como un sándwich el acuífero. Está sellado por arriba y por abajo. No se puede mover en algún caso, ¿no? Y dice, cuando se perfora el pozo, el techo del acuífero es un acuícludo también, puede ser permeable. Además, dice que la presión del agua en el seno del acuífero se estabiliza con la atmosférica por encima de su techo. Vamos a ver. Acá. Este es un acuífero confinado. Arriba es un sello, abajo es el sello. ¿Me están viendo? Lo de abajo es el piso, lo de arriba es el techo. O sea, es como un sándwich. Este es el sándwich. Este es el pan superior y el pan inferior. Este está sellado. Es acuífero confinado. Cuando yo perforo un pozo, hago un pozo. Ahora, si este es el agua confinada desde el piso, desde el piso de acá, hasta el techo, hasta la parte superior de acá, desde el piso hasta el techo, está lleno de agua. Entonces, este es el piso. El nivel freático está aquí, en contacto. Pero está tapado como una botella. Cuando perforo un pozo, esta presión del agua sale, este es rojito, hasta aquí arriba. Se sube. Entonces, la presión del agua hidrostática es más fuerte que la presión atmosférica que está viniendo de aquí arriba, porque el tubo está apretando la presión. Se ha subido por encima del nivel freático, de su techo, se ha subido el agua. En algunos casos, tan fuerte es la presión del agua, porque está apretando todas estas rocas acá y está haciendo salida el agua. En algunos casos, viene y sale por acá. Eso se llama verdientes. Hay pozos que de por sí, sin bomba, están saliendo agua. Entonces, esos son acuíferos libres. Pero cuando ya venimos nosotros con la sonda de que el nivel freático está arriba del techo del acuífero. Entonces, este es un nivel potenciómétrico, se llama nivel freático. Aquí arriba, como ya está arriba, encima de esta, de esta, de este techo del acuífero, donde dice techo, el agua está ahí arriba. Se llama nivel piesométrico. ¿Ya? Y los acuíferos semiconfinados, digamos, casi es una mezcla. Los acuíferos semiconfinados, que es el caso más común. Si no es libre, es confinado. Si no es confinado, es semi-confinados. Mitad, mitad, dice. En ese caso más común, el techo del acuífero es un acuífero semipermeable. Entonces, si el, si el techo, bueno, la primera posibilidad es que cuando es acuífero libre, el techo sea permeable. Porque el nivel de ahí está en contacto con la atmósfera. El segundo caso que hemos visto es el acuífero confinado, que es un sándwich tapado por arriba y por abajo. El tercer caso es un acuífero donde en la parte inferior es impermeable y la parte superior es un acuífero. Quiere decir que en vez de que sea impermeable, es una arena con arcilla. ¿Ya? Entonces, la presión del agua se estabiliza por encima de su techo también. Vamos a ver acá. Todo este azul es el acuífero y el rojo es la roca. Y este es el nivel topográfico. ¿Ya? Cuando perforo un pozo acá arriba, he perforado. ¿A qué arriba es? La zona de aerosol. El nivel freático es este. Aquí está agua y aquí está con aire. Esta partecita azul con aire. Este es un acuífero libre. Hemos dicho que el acuífero libre, la presión atmosférica con la hidrostática, está en equilibrio acá. ¿Ya? No estás avanzando. En acá, el techo de este acuífero es donde empieza el azul y el piso está aquí abajo. Está encerrado en este caso. El agua viene, el nivel freático donde termina la roca, el acuífero es el nivel freático, pero se ha subido aquí arriba. Entonces, es un acuífero semiconfinado. Entonces, la presión hidrostática es superior a la presión atmosférica. Acá también, este pedacito, el nivel está acá y se ha subido aquí arriba la vas metida. Y este es otro caso del acuífero libre. Bien. Otros términos que vamos a ver dentro de lo que es la jerga hidrogeológica, se refiere al nivel freático. ¿Qué es el nivel freático? Nosotros ya hemos visto cuando hemos detallado cómo se presenta el agua subterránea. Es el nivel de agua que separa la zona de aereación, que está arriba, de la zona de saturación. La zona de aereación es la zona de saturación. Y la presión hidrostática es igual a la atmosférica, dice entonces. Lo que hemos visto en los acuíferos, la presión está ahí a nivel alto. El nivel freático es la superficie hasta donde llega el agua. Eso es lo primero que hemos visto. La parte superior llega y no hay más de ahí. Puede ser seco, ¿no? Y aquí se llama nivel plisométrico. Son dos términos, nivel freático y nivel plisométrico. Es la elevación a la que ascendería el agua dentro de un pozo que penetra dentro de un acuífero artesiano. La superficie piezométrica llega a ser una superficie imaginaria que representa la presión o carga hidráulica existente dentro de una parte o de todo el acuífero artesiano. Acá, este dibujo, impermeable en el café, acuífero confinado porque arriba y abajo y arriba está como sándwich. Y aquí está su techo. Entonces el agua está presionado que ha salido surgente. ¿Ya? El acuífero semi-confinado aquí es libre porque hay una zona libre porque está entrando el agua así. Aquí el pozo ha venido y ha salido. Este es el nivel freático y se ha subido acá. El nivel piezométrico teórico es donde sale el agua aquí arriba, ¿no? El acuífero confinado y el semi-confinado también. Este acuífero, que ya me ha colgado, el nivel freático es donde está. Bueno, son de adhesión, son de saturación acá y el pozo artesiano lo mismo. ¿Ya? Esa es la forma en que se presentan los acuíferos. Si tengo este perfil, aquí está, o sea, el río. El acuífero es todo este granulito que dice acuífero A, desde aquí hasta acá. El acuífero es esto, que no hay agua y aquí adentro hay un acuífero. Está como sándwiches, puede ser semi-confinado o confinado ya. Si yo perforo un pozo acá, solamente estoy penetrando la roca que es acuífero, entonces mi nivel freático está acá. Todo está con agua hasta aquí y aquí es aire. Este pedacito es aire. Entonces la presión atmosférica de la presión hidrostática está en equilibrio acá. Entonces es un acuífero libre. ¿Ya? En este otro pozo que he entrado de más arriba, he entrado de esa parte que no es acuífero, es un acuitardo, y he penetrado hasta acá. Todo esto es el acuífero. Entonces la presión del agua hace que encima de este techo suba aquí arriba. Entonces esto ya no se llama nivel freático, porque su nivel freático está acá. Se llama aquí nivel piezométrico, que también coincide el nivel freático con el nivel piezométrico. En este otro pozo de aquí abajo que ha sacado, su nivel, su pista acá y su techo acá. Ahora, cuando se perfora el agua con tanta presión sale que se sube aquí arriba, hasta aquí casi a la superficie, hasta aquí. Entonces la presión hidrostática es superior a la presión atmosférica por encima del techo y a esto se llama nivel piezométrico. Y eso que este es un acuífero, ¿no? Bien, ¿cómo se realiza la recarga y la descarga del agua subterránea? Siempre les dije que se imaginen ustedes un tazón donde hay una esponjita con esponjita con sus agujeritos. La pila que abrimos para llenar ese tazóncito es... Primero sale el agua y se llena la esponjita en los agujeritos y finalmente rebalsa. Nosotros cuando abrimos la pila, cuando les decía abran la pila para llenar ese tazón, imagínense que en vez de que sea pila, que sea la lluvia, la precipitación. Entonces ahí empieza a recargarse. Si el agua subterránea es una parte indivisible del ciclo hidrológico y el proceso que suministra el agua subterránea, los acuíferos a partir de la lluvia o cursos superficiales se denomina recarga. Entonces todo ese proceso. Por eso les decía, si nosotros la cota 2700 lo impermeabilizamos, no va a haber zona de recarga. La recarga de los acuíferos libres se realiza por infiltración directa. Si es para roca con poros, que a pasar el agua entonces es una infiltración directa. Este es el pecho que dice. La recarga de los acuíferos semi-confinados. Acuíferos libres. Es directa. La recarga de los acuíferos semi-confinados. Se realiza en aquel lugar donde es libre. Carece de un techo semi-permeable o a veces, o a través de un acuífero también puede ser. Superior con flujo dominante vertical. Miren, esta es la roca. Este es un acuífero que son aremas con arroz de arcillas. Este es un acuífero. Bueno, puede ser una roca que tiene poros. Pero el agua está a partir de esta raya para abajo. A partir de esta raya desde el nivel freático hacia abajo. Y si se acabó, el agua va a encontrar acá. ¿No? Entonces, cuando llueve, viene el agua. Este acuífero se entra y empieza a gocear lentamente que pasa a esta zona seca del acuífero. Y finalmente pasa a la acuífera, ¿no? En acá llueve, como no hay esta roca impermeable. Ya el acuífero no existe. Si no hay una roca permeable que deja entrar el agua más rápidamente, ¿no? Y la descarga ocurre cuando el nivel freático, dice, o sea, cuando se va más o menos, la superficie del agua subterráneo, o sea, cuando el nivel freático, o sea, la superficie del agua subterráneo, llega a la superficie del terreno, se forma un manantial. Estos puntos de descarga del agua subterráneo dependen de la situación geológica del lugar y producen varios tipos de manantiales. Estos tipos de descarga dependen de la situación geológica del lugar y se producen varios tipos de manantiales. El tipo más conocido es el tipo vertedero. Este amarillo es el acuífero. Se llena de agua y es el nivel freático. Se ha llenado tanto el esbojo. Acá donde es el contacto entre la, en algún sector geográfico, donde es el contacto entre el impermeable y el permeable, ya el agua se llena y empieza a llevar a usar y sale. Esto se llama manantiales. El acuífero es este amarillo. El acuífugo es este que no tiene nada. Y este es el manantial. ¿Qué me pasó? Si vemos este gráfico, tenemos un perfil de la cordillera y la llanura. Una capa, otra capa, otra capa y otra capa. El acuífero es este azul, celeste. Y aquí hay una falla. El agua viene ahí, va a ser desplazado por la falla y sigue para una roca sedimentaria. Aquí arriba es la zona de descarga. Por eso les decía que si nosotros impermeabilizamos la cota 2.700 acá del parque Turari, esta entrada de agua a los acuíferos, es más o menos la situación de Cochababa. Esta entrada de agua que viene acá, si lo tapamos, ya no va a entrar agua, se va a secar esto. Si perforo un pozo de succión acá, mi nivel feráctico está aquí arriba. Se ha subido acá, es el nivel que es hométrico. Acá en este otro pozo también, aquí a Bávara, se ha subido acá, es presiente. Las capas impermeables y las capas permeables. Acá, el acuífero, este es el piso y este es el techo. Aquí está el nivel feráctico. Si perforo un pozo, la presión es más fuerte y se ha subido. Este es el nivel piezométrico. Acá. En este caso, por ejemplo, está dentro del mismo acuífero. El nivel piezométrico y el nivel feráctico coinciden. Pero aquí ya se divide. Este es el nivel feráctico, todo es azul, y el nivel piezométrico es R. Bien. Dejamos para el día lunes explotación. Acá vamos a poner. No, 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 no. Dejamos para el día. Gracias.